¡Arriba Caribe! ¡Yayé! Vamos a tirarle leña al fuego Pa' que se organice este meneo Olvídate un rato del chateo Y rompe con los nueves y los ceros Y vamos a tirarle leña al fuego Súbete pa' ver como me veo Ay, deja las pastillas y los ceros No tires tu vida al neneo Ahora que la envidia es la certeza De lo que van naciendo en la tristeza De no tener valor para soñar Y a lo, no, no, nada, dile Y ahora que te siento y no me miras El mundo se me va pa' arriba Y estoy ganando fuerza pa' escapar Vamos a tirarle leña al fuego Pa' que se organice este meneo Olvídate un rato del chateo Y rompe con los nueve y los ceros Y vamos a tirarle leña al fuego Súbete pa' ver como me veo Ay, deja las pastillas y los ceros No tires tu vida al neneo Pa' que se calienten los deseos Vamos a tirarle leña al fuego Pa' que la soledad no tenga reno Vamos a tirarle leña al fuego ¿Quién me está para esta noche si hace frío? Vamos a tirarle leña al fuego Ay, deja las pastillas y los ceros Vamos a tirarle leña ¡Venga esa bulla pata limón! Yeah Pa' que se calienten los deseos Vamos a tirarle leña al fuego Pa' que la soledad no tenga reno Vamos a tirarle leña al fuego ¿Quién me está para esta noche si hace frío? Vamos a tirarle leña al fuego Ay, deja las pastillas y los ceros Vamos a tirarle leña al fuego Yo no sé para que nuestro amor creciera Vamos a tirarle leña al fuego Luché contra la marea Vamos a tirarle leña al fuego Yo no sé todo lo que pude Hice todo lo que quise Vamos a tirarle leña al fuego ¿Viste lo que te dije? Vamos a tirarle leña Vamos a tirarle leña al fuego Vamos a tirarle leñao ¡Súbalo, te súbalo, te súbalo, te súbalo! ¡Súbalo, te súbalo! Para no COMO SE L去 HAVE Música 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 Vamos a mirar la leña al fuego Luché contra la marea Vamos a mirar la leña al fuego Yo no sé todo lo que pude Hice todo lo que quise Vamos a mirar la leña al fuego Viste lo que te dije Vamos a mirar la leña Música 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 Y cuando empieza la limpa Música La gente se agita y mueve Música Sigue pa'lante, mira pa'rriba Música Para seguir caminando Música Deja la pastilla, deja los celos No tires tú, mira el miedo Música Yo quiero prenderla, tú es Música 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 Para mostrar, para ofrecerte Para decirte lo que espero de ti Solo para mostrar, para encontrar Solo para quererte Para atraparte y que no puedas huir Un talismán, una canción vibrante Una ocasión para poder cantarte Primando destino, dos por el mismo camino La gente se mueve, corazones rotos ya no me conviene Primando destino, dos por el mismo camino La gente se mueve, corazones rotos ya no me conviene Y no te fallaré porque tu sueño es mi anhelo Cada palabra que te ofrezco tienes tú mi sentimiento Y yo no me detengo, voy diciendo lo que siento Le doy a mi gente este sonido diferente Le doy a mi son, ves que suena distinto corazón Un talismán, una canción vibrante Buscando la ocasión para poder cantarte así Primando destino, dos por el mismo camino La gente se mueve, corazones rotos ya no me conviene Primando destino, dos por el mismo camino La gente se mueve, corazones rotos ya no me conviene Un talismán, una canción vibrante Una ocasión para poder cantarte Solo para ofrecerte la libertad Toda la buena suerte mi talismán Solo para decirte que no jamás te quiero tenerte aquí Si un amor se entrega, bien vale la pena vivir Solo para decirte que no jamás te quiero tenerte aquí Como no voy a quererte mi amor Tú me dijiste que sí, tú me dijiste que sí Solo para decirte que no jamás te quiero tenerte aquí La gente se mueve, corazones rotos ya no me conviene Quiero atraparte a mí Quiero atraparte a ti No quiero tenerte aquí Quiero atraparte a ti No quiero tenerte aquí Para decirte que no jamás te quiero atraparte y quiero tenerte aquí Quiero atraparte a ti No quiero tenerte aquí ¿Por qué? Quiero tenerte aquí wieder a ti Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y si! ¡Señoras! ¡Y señores! Ellos fueron para todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Arriba, Caribe! Aunque el deseo hoy se pierda en la distancia Luego venga el gorrión y me toque a contratiempo Yo sabré guardar un compás pa' no engañarme Pa' no confundir el aire con el viento Yo sabré guardar un compás pa' no engañarme Pa' no confundir el aire con el viento